La consulta popular abierta por la agrupación de Podemos en el Coronil en Sevilla se ha saldado con la elección del exalcalde por Izquierda Unida, diputado de Unidos Podemos en el Congreso y ex portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el veterano Diego Cañamero. Una consulta celebrada para que la propia ciudadanía propusiese al candidato de la formación morada a la alcaldía de la localidad de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo. El propio Diego Cañamero había explicado que después de que el municipio haya estado gobernado este mandato por María Isabel Gómez, perteneciente al colectivo Unidad de los Trabajadores ligado a Podemos, bajo la marca de Ganemos, el círculo de Podemos en el Coronil prevé que dicha formación concurra con su propia marca a las municipales.